La UON está en pie de lucha por defender los puestos de trabajo que son de la Fundición Aguilar, 128 compañeros de planta, más los tercerizados, llegamos a 150 trabajadores que ya están prácticamente para perder su fuente de trabajo. Es así que se ha convocado a un plenario de todos los dirigentes de la provincia, movimientos sociales, algunos políticos también que nos acompañan, y decirles que la UON rechazó todo lo que pretende la empresa. Ya se ha pedido el traslado del expediente para la provincia de Jujuy, y bueno, con el respaldo de todos los compañeros que están aquí presentes, vamos a dar la lucha hasta la última consecuencia que tengamos que participar para defender las puentes de trabajo. Si bien la empresa tomó la decisión de llevarle el problema a Capital Federal, nosotros insistimos que el tema se tiene que tratar aquí, con las autoridades, inclusive que se hagan responsables de esta situación, porque la gente vive aquí, y aquí es donde sacan la producción, y ese es el motivo por el cual se pidió. La medida que se está adoptando es permanente, los muchachos diariamente van a las puertas de la fábrica por los turnos que le toca a cada uno, y estamos en un momento de movilización y lucha. Y la movilización que le vamos a dar a quien corresponda, a la empresa o al gobierno, si no se quiere hacer responsable de este tema, va a ser en conjunto, va a ser con todos los compañeros que están aquí presentes, y los que se quieran sumar también.